¡A la pareja buena! Estoy sin decir, diciendo Y hoy no quiero decir Y estoy sin decir, diciendo ¡A la pareja buena! Quiero y no quiero ver Y estoy sin ver, queriendo Y estoy sin ver, queriendo Y hoy no quiero decir ¡Y hoy no quiero decir! ¡Y hoy no quiero ver!